hola compañeros soy albert1931 y bueno como prometí en el último vamos a aprender más cositas bien en el primer vídeo que hice os dije que os enseñaría cómo copiar el mapa original del juego para que luego en la base que digamos eso es la base podéis aquí pues empezar a hacer un mapa yo os enseñe el último mapa os enseñe pues el mapa pequeñito pues cómo hacer pues cositas de terreno además en el principio empecé cómo modificar y tal en el principio vamos a que vamos a ir un sitio a otro vamos a ir moviendo vale y esta vez como vamos a mover voy a enseñar cómo mover aquí se exploró la versión sistemas por este disponible que bien hombre no me salgas ahora que estoy en pleno trabajo en en venga pues como iba haciendo pues que vamos a mover cosas vale y sobre todo lo que nos interesa empezar a mover por sólo siglos y los disparadores y esas cositas para que luego cuando hagamos el mapa pues sabe instalarlo no veréis lo que sé dónde hasta dónde sé más o menos está es bastante el mapa lo que yo no tengo ni casi ni poñetera idea a ver si todos los compañeros me ayudan ahí es cuando el gps pues hay que modificar el gps con derecho un mapa pues tienes que hacer el gps pues igual que tu mapa que has hecho y poner las cosas bueno sea gps que no tengo ni idea de cómo se programa gps este y la entrada pues del juego con sus fotos etcétera etcétera pero vamos primero partes por partes vamos a empezar otra vez a mover un poquitín lo que es vamos atentos os voy a enseñar cómo copiar el mapa original para que vosotros puedes trabajar en él de acuerdo venga miréis por ejemplo ese es el icono de del juego ok le dais el botón derecho pone abrir ubicación atentos en ubicación tenéis que ir cdk que es aquí cdk abrís cdk en cdk y tenéis que darle en este en a ver dónde estás que no te veo así mira justo encima también vale una cosita antes de todo me hacéis una carpeta aquí en el escritorio que ponga mapas pues nada hacía de acuerdo porque hay que llenar esto aquí porque porque vamos en mod map cdk vale estamos en la carpeta cdk y vamos a mods mapas model el mapa cdk de acuerdo esto es un raro mal de acuerdo esto es un raro queréis abrir y he visto gente que hacen así rack y lo arrastran hasta aquí y yo no lo voy a hacer ahora yo lo hago normalmente como lo hago siempre abro aquí extensión y busco el que pone mapas que he hecho yo este de aquí es la carpeta que he hecho yo le digo voy a aceptar cada uno tiene la forma de descargar como de plazca no bien veis aquí y ya está hecho la primera parte que es de un juego que es que es digamos lo que es el mapa pero aún faltan aquí dentro fíjate que no hay nada eso lo podemos borrar eso no hay nada por lo tanto está vacía es lo hago es porque ya esto y ahora hay que llenar aquí y meter el mapa 3d cómo se hace esto bien vamos a través de la simulató data y luego el data está el mapa vamos y aquí lo pegamos y aquí lo pegamos pegamos mapa de mapa claro esto es mapa y esto es mapa y si os podéis dar cuenta ya hemos hecho la copia está aquí dentro está llenando esto esto es la parte de fuera hemos copiado el mapa no juego que eso sería copiar el juego hemos copiado el mapa del juego de acuerdo pues ya está podemos cerrar y va a decir ya está hecho si pues esto es lo que lo veáis ese es está la vacía pues ya tenemos aquí le damos aquí le damos aquí y se puede jugar o sea no puedes si eso lo hacéis no metéis dentro del de farmers podéis jugar tranquilamente porque es el mapa y aparecerán por los tractores todo demás todo igual la única diferencia es que salen porque esas son cositas que tengo que comprar con el compañero pues que por ejemplo las patatas de los demás poderes las texturas no están lo único me salen blanco no lo entiendo tenía que ser así pero me salen blanco aquí las texturas aquí aquí no ni aparecen pero si lo pudiéramos ver están a ver si veis es debajo en vez de estar con textura están en blanco se ha perdido la textura no sé por qué me imagino que eso hacer esto pues seguramente es lo único bueno mejor hay más lo que he llegado a investigar hay más pero no veis es el mapa original que todos vosotros conocéis de acuerdo bueno permitidme que vamos a hacer una cosita si no me equivoco vamos a cerrar esto vamos a decir que no bien yo tengo como siempre ya sabéis tengo aquí tengo pues mi farming mod ya tengo el mapa aquí vale ya lo ha puesto este es una eso lo ha bajado yo para hacer los días no tenía lo he borrado lo voto a hacer otra vez para que pudieras ver cómo lo hacía vale yo lo pongo normalmente aquí y sin sin ra lo pongo libre libre porque como quiero modificarlo vale ahora me permitís dejar una cosita que gustaría ver una cosa vale esto quiero ver este pequeño detalle es aquí están está en 3d y en cambio aquí se me queda sin 3d claro entiendo por qué lo estoy cagando me estoy cagando este es otro mapa ay gonzai gonzai es este pero un momentito perdón estuve haciendo en el nombre en el nombre gonzau gonzau este es es que aquí que carajos es esto que me rompre aquí vale, ahora sí vale bien ahora sí eh esto es el agua este es el mod del agua eh ¿Sabéis? Cuando estáis ahí en el puerto Pues que hay agua detrás, o río Bueno, si el puerto, pues este es el agua del puerto, ¿vale? Vale Yo hago este Porque luego vamos a abrirlo Lo vamos a abrir En el juego y vamos a ver Directamente que hemos modificado y como queda ¿De acuerdo? Venga, vamos a abrirlo Eso es lo normal, ¿eh? Aquí todo ya es normal En otro mapa, en este es todo lo normal Bien, ¿qué hago? Pues comprobar si verdaderamente Luego enseñé un par de trucos, a ver si me acuerdo Del terreno, he aprendido un par de trucos Que son bastante válidos La verdad, son bastante buenos Y no los he visto nunca Hacer esto, y también ese chaval Dije, encontré un vídeo, compañero me pasó un vídeo Al lado de mí me pasó un vídeo de un francés Ese tío sabe un huevo El portugués Lo hace, explica mejor El francés, como sabe mucho, pues hace como El que sabe mucho, o sea Cuentan de una manera las cosas que los demás Pues no sabemos Se cree que todo el mundo es listo igual que ellos A veces nosotros somos más borricos Oye, hay que pensar que otra gente Pues esto escucha gente, pues Listo, gente que sabe un montón Y otra gente que no tiene ni idea ¿Vale? Y que nos cuesta más Por ejemplo, a mí personalmente me cuesta más Por eso lo hago de esa manera Porque soy un tío que me cuesta un poco ¿Vale? Nos cuesta entenderlas Por eso va bien No es que se aburre Nos cuesta más entenderlas Mi problema es que soy disléxico O sea, las cosas que me cuentan escritas No me entero de nada Tengo que verlas Ahora lo que veo Lo hago Lo repito exactamente igual Tantas veces como sea Bien Aquí tenemos esto ¿Vale? Y vamos Yo estos En este juego Esto me lo voy a cargar Y voy a meter aquí Lo que son de cristales Que son una pasada guapa Esto no Porque representa que Es lo mismo No Es va con cuatro Muchas veces Y unas veces vosotros Has visto Uno que son de cristal Que son nuevos Pues yo lo instalé ¿Vale? Lo he probado y salen Cuatro a ese lado El El gatillo Yo le llamo gatillo No sé si le llamo bien El gatillo Y luego cuatro más Porque resulta que es para multifrutos ¿Vale? Y Y unos son de estos Pero cuando tú lo descargas Salen todo marcado Pero si tú le das Por ejemplo a este Y lo quitas Pues quitarías este Y luego se me decaderían Eso sí Quitadlos Que son A ver Si no queréis Los frutos normales Son el otro lado O sea Estos son los frutos normales Mirad el otro Que El otro no sé Que sale Si girasol Y no sé qué No me acuerdo Perdonadme Pero no me acuerdo Que sale Bueno pues Lo marcáis Y lo podéis quitar Si no Y se queda Es El gatillo Y los cuatro hilos De cristal Preciosos Cuando se va llenando Oye eso es una pasada Yo lo tengo ahí Guardado como una joya Para meteros en mi En el mapa Que vaya a hacer Va a ir con estos ¿Vale? Que me estoy matando ¿Qué hago? ¿Clásico? ¿O hago moderno? Porque es que Me gustan los dos Igual que vosotros ¿Verdad? O sea Depende Que un día Hay ganas que tengas de jugar Venga va Al rollito No nos rollemos tanto Nin Hostia Le va a hacer un rollito Que hagas Bien Vamos a hacer una cosa Sobre todo Mucho 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 cuidado ¿De acuerdo? Este no hay tanto problema Lo marcáis Y ya lo podéis trasladar Donde es de la gana Veáis Lo podemos trasladar De la forma habitual ¿Eh? Que es ahí ¿Eh? La típica así Y luego El rojo El rojo Que lo muevas así Lo metes por ejemplo aquí Y ya lo tienes instalado Y lo tienes aquí metido ¿No? Y luego puedes girarlo Etcétera Etcétera Vale Pero luego está El otro sistema Que a mi me gusta mucho más Tú lo has marcado Y lo buscas aquí Es hilos ¿Veis? Que ya queda marcado Un poco más gris ¿De acuerdo? Es este Y te vas Tú tranquilo Dices A ver ¿Dónde vamos a meter Los hilos? Y los hilos Los vamos a meter En un sitio que Es para Es para jugar ahora ¿No? Vamos a meterlos aquí ¿De acuerdo? Sí Bien Pues control B Le dais Vale Y luego Con el ratón Otra vez Acorda Lo repito mil veces Porque os Os quedéis con ello ¿No? Botón izquierdo Y aquí lo tenemos ¿De acuerdo? Y ahora si queréis girarlo Que es lo que voy a hacer yo Vamos a girar Y lo vamos A meter aquí Porque claro Imaginaros que estos hilos No los quisierais meter Los queréis meter Ahí abajo Hostia Pues si tenéis que ir guiando Ahora para aquí Ahora para aquí Es un cachondeo Tú los marcas Te vas a ir donde quieras Pusas el El disparo Y pum Te aparecen donde quieras Créeme Va mejor de esta manera ¿De acuerdo? Hay que ir arrastrando Bien Ahora que tenemos esto aquí Yo lo voy a hacer De una manera A ver Os voy a contar una historia Una historia Que os va a interesar mucho Porque sobre todo Vigilad No caer en ello Si ahora yo cojo esto Y lo meto aquí encima Así Y lo guardo así Las posibilidades Que el juego Cuando inicie No se inicie Falle Porque eso es un error Por ejemplo Ahora mismo Decís Hostias ¿Ves? Ahora iba a hacer un fallo Si ahora yo dejo esto aquí En el medio Pues aquí no hay nada Y no pasa nada Pues sí que pasa Porque vosotros tenéis Como todo el mundo Si tenéis el juego original Sabéis que aquí Cuando empezáis Aquí justamente Donde están los hilos Es donde aparecen Los tractores Que tenéis aquí los tractores Tenéis aquí Los remolques Y los aperos Salen aquí Pues si ahora yo le doy aquí Cerrar Guardar Y tal Y me voy Y inicie el juego Empezará Sabes cuando se inicia Que empieza a pensar A pensar Y luego ya puedes entrar Pues no te sale nunca Se va pensando 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 Y al final Oye Tienes que bloquear El ordenador Para desbloquear el juego Porque se ha quedado pillado ¿Eh? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Pues esto pasa Pasa que según Según es donde lo metas Si hay algo debajo O lo metes en una zona Como están las gallinas O lo metes Donde están los tractores O lo metes en una zona Donde hay algo Se jode el juego Directamente ¿Vale? O sea que Al loro con esto Por ejemplo Ahora mismo Yo iba a caer también También Antes de que No soy tonto Y era que Pero menos mal Que se me ha acordado Contaros Y iba a hacerlo yo Vamos a hacerlo aquí Donde no hay Película alguna Porque Como es para muestra ¿Vale? Lo que hago Y hombre ¿Cómo vas a meter esto aquí? Claro ¿Cómo voy a meter esto aquí? Es que no No voy a meter yo aquí Pero es que Vale Eso ya está Bueno Ahora Vamos al gatillo Eso ha sido fácil ¿Vale? Porque eso va en conjunto Sobre todo Mirad mucho Esto Es el silo Estos son partes del silo ¿Vale? Aunque no lo creáis ¿Veis? Como ya cambia Estos son partes del silo Y si haces esto Moverás parte del silo Lo demás quedará Si ahora yo cojo Este barco O este Y se quedará Quedará parte Del silo aquí Porque eso Es como un paquete ¿Vale? Y hay que moverlo Todo junto O sea Para moverlo Es este ¿Veis? Como que haces el silo Estos son Los El paquete entero ¿Ve? Con el más El paquete entero Eso lo tenéis que tener en cuenta Porque ahora en el gatillo Que lo voy a mover Va a quedar un agujero Como veis ahí ¿Veis que hay un agujero? Pues este agujero va a quedar También Aquí cuando lo quite ahora Bien Vosotros lo vais Y hago así Oh Mamma mía Ven allí tú Joder Vamos a ir arriba Ahora aquí Aquí Ahora Bien Vamos a marcarlo Pero no ¿Veis? Solo marcamos parte Esto es parte Que es esto de aquí ¿De acuerdo? Pero El conjunto entero El paquete entero Es este Ahora voy a cagar Lo verás No sabía Porque me parece a mí Que es este Es este 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 A ver A ver ¿Cómo contarlo? Es un poco intuitivo Lo mío ¿Vale? Veréis A ver Si hago este Ya no marca Adivina dónde está esto Pero veréis Cuando marcas parte Nada más Te sale Este de aquí Que además Lleva a su Trigger ¿Vale? ¿Vale? Es un complemento ¿Veis? Dentro Vale De acuerdo Veamos Esto es toda una pieza Y llega hasta aquí Esto es otra pieza Que es Grae Estación Silo Que es todo El Silo Incompleto ¿Cómo lo sé? Mira ahí Y debajo tiene que haber también A ver si Es ¿Qué es el trigo? Es todo El trigo El disparador La maqueta Digamos Vale Y nos vamos a llevar Eso Dejadlo aquí Porque Acordaros Que no Habéis marcado este Grand Estación Silo Eso es También Pero es El disparador Este Bueno Es fácil Vas subiendo Y si Será este ¿Veis que lo marca? No Pues es este ¿Vale? Y subiendo Yo lo hago así Voy subiendo Subiendo Hasta que El último Pues es este Y no fallo Nunca Se me ha ido Bastante bien Y bueno Vamos a dejarlo Pues Vamos a ir así Vamos a girar ¿Sabes? Lo vamos a dejar aquí Bien Control V Y gatillazo Pomba Ya lo tenemos aquí Vamos a girarlo Porque Vamos a ir en el juego Vamos así ¿Veis? Vale Bueno Una cosita Y ahora Voy a decir ¿Está bien esto? Pues no Veréis A ver En teoría Lo primero que deberíamos hacer esto Para el agujero aquel ¿No? Pero aquí hay que hacer el agujero Porque os cuento Veréis Cuando bajéis abajo Se ve tierra Se tiene que ver el trigo dentro ¿Vale? Que está ¿Cómo se hace? Bueno Pues usad siempre lo de Terran editor Vais aquí Hacéis Quita esto 5 Vale Hacemos cuadrado Y No Replace No es Es Sí Sí Vamos a hacerlo con replace Vale Vamos a ver Hacemos más o menos Que sea un poquito Replace Le damos aquí Vamos a hacer que sea un poco más grande Más o menos así Vale Le damos R Le damos R Vale Le damos R Es que no había pulsado en el suelo O sea Es que tengo que ¿Sabes? Darle el botón A ver Ahora que tengo esto Tenemos Tenemos 125 Pues yo Mira Le ponemos 120 Porque lo que interesa Es para abajo Le damos el botón Derecho Y Y Ahí ha quedado un poco chungo Pero bueno Eso es lo que interesa ¿Vale? Vale Hacemos más pequeño A eso No os preocupéis por esto Porque siempre A ver R Y lo vais a tapar ¿Vale? Esto Lo hacéis un poquito más pequeño Vale No pasa nada Le volvéis a dar ¿Dónde está? A 20 Aquí dais 5 centímetros 5 Caray ¿Por qué haces eso el chatín? Bueno Pues lo hacemos más pequeñito Niño Hacemos más pequeñito Espérate otra vez Vamos a repararlo Vale Y ahora aquí Un poquito más pequeño Vale Bueno Ya está esto En el fondo Vale Ya está No nos vamos a matar más ¿Vale? Mirad Tiene que quedar así Que se vea ¿Veis? Que se vea Pues el fondo Pues el trigo Acordaros Y luego Aquí Hacéis lo mismo Le dais R Control R Y Lo terminamos de llenar Y luego lo pintáis ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno A ver Vamos a hacer Otra Otra cosita Que quiero enseñaros Ya que estamos aquí Eso va a ser un extra Que no tiene nada que ver Eso es una cosita Que he aprendido Vamos a hacerlo Voy a quitar esto Necesito todo esto De aquí Sí Tendré que usar Replies Pero al principio No Vale Vamos a hacerlo Vale Perfecto Perfecto Este es el campo Está Está Cultivado Y nos va a tocar Los carayos Nos va a tocar Los carayos Los catalanes Cada vez que abrimos la boca Echamos un taco No son coñas Cuando os digo Esto es verdad Vale Si no ¿Qué clase de catalán sería? Hostia Aquí no hay nada Porque es claro Bueno Vamos a hacerlo aquí Es que veréis Si ahora cojo yo aquí Y unto para abajo No vais a ver nada Si subo para arriba Sí que lo vais a ver Pero abajo no Porque está el campo ¿Veis? Y de esa vez Estoy haciendo agujero Si vierais debajo Que lo vais a ver ahora ¿Veis? Mirad que pedazo Agujerito he hecho aquí Eso Me da un corto Arriba Es el botón De este izquierdo Esto Me da cuenta que arriba Cuando estoy haciendo Una montañita Vamos a hacer una montañita Lo que sea Tendré que aplanarlo todo Vale A ver Vamos a hacer la montañita Vale Tal como está ahora Así Esto Os voy a enseñar Esto Replace limit ¿Vale? No me es normal Luego Lo ver Lo tenéis que poner A ver Aquí abajo tenéis que poner Otra vez el típico De replacer Lo ver Marcáis un punto Que os interese Este de aquí R Control R Ya siempre me está pasando Lo mismo Nen Quédate aquí Tengo que darle Venga Ahora sí Control R Y empecemos Y vas a decir ¿Qué diferencia hay en este Y en el otro? Pues veréis Os voy a contar este A ver Esto es para Para dejarlo plano ¿Vale? Estamos hablando de replace En 95 Claro Cuando tú pasas por aquí En el nuevo Las montañitas estas Se las comería Pues no se las come ¿Qué hace? Pues aplanar Lo que es más hondo De 95 Pero lo que está por encima De 95 No lo toca Solo Rellena lo que está Por debajo De 95 Y tal ¿Entendéis? Mira Mira ¿Veis? Lo rellena Un momentito Vamos a hacer las cosas bien A uno Ahora No Veamos Sí Lo veréis así Veáis 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 Eso lo veréis así ¿Veis? Os voy a hacer La más grande Eso lo veréis así Fijaros que pasa por aquí Y no se lo come Aquí ya si hay algunos Que ya son veteranos Ya lo saben Los más veteranos Seguramente se lo saben Nosotros no ¿Veis? Que decís Aquí hay una montaña Pero me gustaría subir más El terreno Por ejemplo Aquí están esas montañas ¿Vale? Y me gustaría subir ese terreno Pero claro Cuando llegue hasta aquí Cuando subí el terreno Pues voy a joderme la montaña No Usáis esto ¿Vale? O sea Luego eso lo subís un poco más Que subís el terreno Un poco más alto Y cuando lleguéis aquí Pues como es más alto Ya no Eso no lo tocará Solamente va a tocar A partir de Digamos de esa altura Para abajo Pero lo que es para arriba Ya no lo toca ¿Han entendido? Practicad ¿Eh? Mira, mira, mira Fijaros que hago ¿Veis? Ahora ha cambiado algo Y no sé por qué Pero bueno A ver, no pasa nada Es Sigue haciendo esto ¿Qué hace el otro? El otro hace lo contrario El otro Que es este El Es que H Se pronuncia G Y la G ¿Qué vamos a poner con H? Y la H Bueno Esto Este es el otro Giger ¿Vale? Giger Este Si le damos a este Veréis que hace No hace nada Nada de nada Un segundito ¿Eh? Pero no sé Giger Es en teoría Habría de comérselo todo Es que Me ha variado algo Pero eso ha salido verde aquí Cuando he ido ahí A lo mejor es que he tocado algo Que no tenía que tocar Estoy intentando saber ¿Qué es lo que he tocado? Bueno Si lo pongo normal A ver Tiene que ser así A ver ¿Veis? Algo pasa chatín No Esto no es normal ¿Eh? Esto tendría que pasar algo aquí Tendría que quedarse plano Porque eso es normal A ver Si lo hago así Eso tiene que Claro Tiene que desaparecer Pero no No queda Si esto también me he dado cuenta O sea que Bueno ¿Cómo va a quedar esto? Niño Vale Y ahora vamos a mirar ¿Por qué? Digamos ¿Por qué? O sea que hace esto No ¿Y si esto es más bajo? Porque cuando voy a meter aquí R En teoría tendría que dar Igual de altura Y ahora me sale en verde Jejeje Bueno, yo creo que a veces es un poco El mismo mapa Que hacerlo copia A veces no es perfecto Ya me iré enterando Por qué hace esto, por qué no queda igual Ah, vale, sí, sí queda bien Es el terreno, es esto de aquí Porque os voy a explicar Ya veréis Y ahora esto lo voy a rellenar Voy a dejarlo todo igual Y aquí vamos a ir a ver Y os voy a enseñar esto Qué pasa aquí Ya veréis Cada vez hay más Se va llenando más Vamos, vamos Lo que importa es que la altura sea la que digamos Vale Ah, vale Y el terreno no se forme El terreno no es uniforme Ajá Eso es lo que pasaba Y el terreno Esa zona no es totalmente plana He dicho aquí no habría pasado todas esas tonterías Bueno, vamos a hacer lo que quería hacer yo en el otro Vamos a ver El otro es Voy a hacer una subida Y el otro se come Lo más alto Lo más alto Pero lo más bajo no Fijaros ¿Veis? Ahora en teoría Aquí Tendría que ser Y hacer Siguiendo Siguiendo Veis Aquí hay una plataforma Aquí más grande Y Se la coberá Lo planará Ok Pero no bajará de aquí Pero no saldrá más ¿Veis? Si lo haces normal ¿Veis? Haces así Y Pero cuando Donde pasas Lo vas rellenando Eso es lo normal Como lo hemos estado haciendo estos días ¿Veis? Va rellenando Pero en este En Header Este Se come Lo más alto de esto Pero no añade Quita Pero no añade Y el otro El Over Vamos a ver Te voy a caer así Este Añade Pero no quita Uno quita Y no añade Y el otro Añade Pero no quita ¿De acuerdo? ¿Veis? Dejaría así Y quedaría la montañita en el medio Queda majo Porque Si Si te lo piensas un poco Cuando haces una montaña Muy alta O quieres Eso que decía yo antes ¿Eh? Si te quiero rellenar el campo Vale Pues quiero que sea en altura hasta aquí Vale Lo cogemos Lo metemos Y eso sería así Ahora va a quedar hecho una mierda esto Que es igual ¿Vale? ¿Veis? Pero aquí De aquí ya no pasa ¿Veis? Eso ya no lo destrozco Queda Solo lo que queda De la altura de aquí Se lo come todo Pero lo demás no ¿Veis? Y así Llenamos campo Más alto Y sin comernos las montañas ¿Veis? Por aquí no pasa nada Para abajo sí ¿De acuerdo? Bueno Sigue un poquito más Vale Esto ahora lo metemos normal Vale la pena Lo arreglo No sé No lo arreglaremos nunca nada Porque como es un terreno Porque como es un terreno Desigual Tengo que cambiar Tengo que cambiar el grabador ¿Vale? Venga Nos vemos ahora en el juego Bueno compañeros ¿Veis? Al iniciar Es el mismo mapa este Pero ¿Veis? Como sale ya Sale así ¿Veis? Vamos a empezar a comenzar ¿Veis? Sale sin imagen Imagina uno Imagina dos Porque hay que rellenarlo Eso no salen O sea Faltan cosas También falta Alguna textura Como he dicho antes A ver He pedido ayuda A mis compañeros Que me echen una mano Con las texturas A ver si entiendo bien Porque cuando Pasa me repara ¿Vale? Y luego también Los enseñaré Porque si me pasa Lo que acabo de hacer Válido para todo ¿Vale? Lo que acabo de hacer Válido para todo O sea Zonas de venta Lo mismo ¿Eh? El disparador Donde echáis la Hacéis la descarga Pues copiarlo todo Y lo podéis llevar Donde queráis Las casas Es para hacer bonito El disparador Es el disparador La casa La que le metéis La que se dé la gana ¿Veis en un molino? Vale Pues le metéis un molino Y si es una casa normal Que otra casa Yo le llamaré un molino Pero no será un molino Será una casa X O una empresa Pues vale ¿De acuerdo? Pero Xenia Te graban Hola Estoy grabando Vamos a comienzo Es de aquí Se queden callados Y el comienzo no sale nunca Y nunca Y nunca Dando Pensando Pensando Cuando está Que yo he dicho yo Que la hemos cagado Si no nos sale Es que la hemos cagado ¿De acuerdo? Venga Vamos a comenzar Voy a Voy a hacer una cosita Voy a irme A Aquí Porque quiero que veáis Como si funciona ¿Eh? Sale todo Tira atrás Tira Tira Vale Voy a cargar Hay muchas cosas Si un día Pudiera encontrar Uno Que Dijera Te permito Que me coma El coco A A Preguntas Lo heavy Pues Porque lo voy a matar A preguntas Eso va a ser difícil Porque eso pasa Como Yo por ejemplo A mi Yo sé bastante Un poco Bastante De informática Y a veces Cuando alguien Quiere Quiere saber cosas Pues también Me arrolla A preguntas Pero a mi No me molesta Venga Vais a ver Si funciona o no Con esto Fijaros Si sale un disparador Es que funciona ¡Eh! Patín Patán Patún No 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 Es que Me daba la sensación Espera Perdónate Me daba la sensación ¿Qué tenemos aquí? Vale No Vamos a ir Este Es que tengo que ir A narron Hostias Cuando algo se ve Patín Patán Patún Es una canción Catalana Y para que lo entendáis Cuando lo haces Patín Paf Puf O sea Que te has caído Con todos los cuatro Que te has caído Con las cuatro patas De morro O sea Es una cagada Es una cagada ¿No? Esa se llena Es como el disparador Funcionan Vale Y ahora Vamos a ver Descargar Como no funcione Voy a Bueno no lo vais a ver Es que Lo voy a Voy a borrarlo Que para que aprender No para que os cachondeáis De mi Aquí no Ah veis El problema Y más a más Fijaros Vamos a mirar Estadísticas Es del trigo Ha bajado Es del trigo Y ahora Cuando le doy Para descargar Ves como se va llenando Ves como se llena el trigo Ahora subiendo 12.000 13.000 O sea No es problema ¿Eh? Nada más se ve bien Ahí Por cierto Aquello que hemos dicho Aquella barbaridad Aquello de los campos Pero no era este ¿Verdad? No Bueno Nuevamente aquí A ver que hacemos ahora Espérate Que es que ya dio Así Mapa Así Vamos a mover El El de las papas Y la remolacha Primero no toquemos Primero hay que cargar Nunca toquemos nada Cuando se está haciendo esto Porque lo jodemos ¿Vale? Bien Eso ¿Dónde está esto? Ah pues sí que era Tú Sí, sí Mira el puerto Hostia Pues era Pues mira que estaba aquí Aquí Estaba aquí Que otro Irme para abajo Pensando Ah no estará ahí Pues sí que estaba Bah Que coño Eso es una tontería Esto A ver Vamos a bajar Bueno ¿Dónde vamos a meter las papas? Pues mira Las vamos a meter Aquí ¿Dónde está el silo? Pues ahora vamos a meter esto Acordaos que eso siempre es Windops Este Esto es siempre Pruebas ¿Vale? Vamos a ver ¿Dónde está esto? Vamos a marcarlo Y es Vamos a dar un poco más de espacio Que se vea siempre bien esto Así Aquí Aquí Vale Eres tú Mira Esta sí que marca todo Vamos a mirar este Sugar No es Es el Vale Es como son las piezas Y este ¿Qué eres tú? Esto No es Ni idea A ver si te he marcado algo por debajo No Ni idea Sugar Es esto Bueno Pero si no marcáis Ya se habría salido El otro Vale He marcado esto Y no era esto Es este Este nada Este es este Vale Estas son las patatas Como caen Es que son piezas Entero Es este de aquí Eso es todo entero Vamos a tener que moverlo Lo digo para que lo sepáis También esto O sea Esto va por partes No es todo un paquete entero A ver Estamos aquí A ver Quita Eso lo hace cuando Vale Ahora no lo hará O sea Deja de mirar eso Polémica Es todo Vamos a ver Voy a levantar Y voy a ver si también salió de abajo Vale ¿Veis? Es lo que pensaba Estaba haciendo este Y ese se lo marcaba Arriba Pero no marcaba lo de abajo Este es completo Menos con el Con el sin fin ¿Vale? ¿Veis? Menos sin fin Pero tiene todo Así ya no tenéis que moverlo Las papas Ya que No hay que hacerlo Bien Venéis aquí Acordaros También podéis hacer Aquello de control B Y ponerlo donde les dé la gana Pero no lo voy a hacer Porque como quiero ponerlo aquí mismo Tampoco vale la pena Bien Aseguraos de ponerlo bien Que quede bien en el suelo Cuando se come las líneas Vértico Horizontales Es que está llegando ¿Veis? Pues ahora se quedan cortados ¿Verdad? Vamos a mirar ¿Veis? Queda como abierto Le falta En la parte de arriba Como en la línea Pues aquí abajo tiene que estar Fijaros Cuando sale Cuando sale Es que está bien ¿Veis? Ahora ha salido Ahora está perfecto Así Justito Justito Cuando mejor Justito Así Y listo Y ya lo tenemos Fijaros Está bien alineado En el suelo ¿Vale? Bien Y luego Esto Esto lo haremos Por la parte De atrás Porque creo que irá mejor Sí Vamos a ver Lo va a hacer tú Vamos a asegurarnos Que sea todo Potato cover Skip No Potato cover Este es No os equivocáis Joder Había un bollo Allí Habrá que hacer Un hoyo Pero que veo Hay un hoyo Eso no lo esperaba yo Vale Si tenéis que llevarlo A otro sitio Más ¿Veis? Como parece Pero parecía Que estaba bien Cabrito Ahora sí Veáis Tiene que tocar La parte de arriba Más para derecha Más para izquierda No Tiene que tocar La parte de arriba ¿Veis? Como Pues cuando toca arriba Pum Ya no entra más Aquí es el máximo El otro Vamos a hacer lo mismo Vale Este es Este Y este es Entero ¿Veis? El disparado Para que se detecte Todo Todo Está aquí Vale Y se ve que hay que hacer unos agujeritos Porque se Cuando lo pones aquí Luego vas a mirártelo Porque Está Hay muchas posibilidades De que EIS Tiene que ir Un poquitín Más entrado Vale Y estos agujeros Hay que hacer agujeros Por lo que veo Pero ¿Por qué? A ver A ver si lo podemos ver Cómo queda Le falta Esos agujeritos Estaban antes Este lo he puesto mejor Este le falta irse un poco Para hacerlo Aquí no lo harás No Bueno No os preocupéis A ver Aquí Aquí Hemos quedado Que Un poquitín ¿Verdad? Ahora también lo puedo hacer aquí Con poquitín Perfecto Y esos agujeros ¿Por qué? No sé por qué hay que hacer esos agujeros ¿Eh? Pero Si aquí hay Es que no están en En la zona de Están muy para atrás Están casi ahí Sí, 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 ahí es donde cae Y han hecho agujeros Lo que no entiendo es por qué hay que hacer esos agujeros Pero si hay que hacer esos agujeros Pero si hay que hacer esos agujeros Pero si hay que hacer esos agujeros Al fin y al cabo es pequeñito Te vienes aquí Terrain Como igualmente Vas a tener que tapar aquello ¿Eh? Vamos a meterle Eso si está bien Vamos a darle aquí Radio 3 Perfecto Vamos a quitarle más 2, 5 Ok Vamos a hacerlo en cuadrado Vamos a ver qué hay aquí Que son 2,25 No, no hagas eso Ni Echa cuadrado Vale Eso es Sí, sí, está todo bien Vamos a ver Vamos a ver qué estoy haciendo yo aquí Porque ni lo sé Ah, mira Ya ha salido bien esto Ha quedado bien tapado yo He marcado Aquí Hostias ¿Veis? Según que sitio Se queda hundido Y otros sitios Queda más Ancho Y Vete tú a saber Donde diablos Tengo que meter yo La marca 17 24 Vamos a irnos atrás Vamos a hacer aquí R 25 Le vamos a meter 20 Confirmamos con el botón centrado Y nos vamos a tres dentro No entiendo el porqué del agujero A ver qué pasa ahora Si le hago yo El famoso agujerito No entiendo yo porqué Si, si, se lo estoy pasando Esto me hago lo mismo No sé si atrás se me va a quedar Marcado ¡Ah, lo sabía! ¡Oh! ¡Qué bestia! ¡Jolín! ¡Qué bestia! A ver, esto Esto lo he metido yo Nada, me sé Hostia, digo A ver Qué bestia soy Madre chum ¡Vama mía! Es lo mejor que se puede reparar Bueno, ya están hechos Vamos a hacerlo bien Que no nos quede ninguna marca Y ya están hechos Pero no entiendo yo porqué Si hay alguno que está viendo Un veterano que está viendo el vídeo Que lo dudo Pero si hay alguno veterano Que me quiere decir Oye, ¿sabes por qué te salió esto? Esto tienes que hacerlo por tal Oye, pues Eso es una gran ayuda ¿Sabes? Para los que estamos siguiendo Esto Pues hay una gran ayuda Bueno Ya lo veremos Puede ser Que sea por No O O debe ser No Iba a decir Que no fuera por Voy a hacerlo así Que no sea por la textura Que va a ser Que va a ser Me sale en blanco Porque el tío no le salía Pero lo dudo Además el tío No marcó esto Esos botes El tío lo cambió de sitio No viene un momento Y es en un agujero no solo Y dudo mucho Que sí Que no sean blancos O sea La textura no Bueno, ya está No nos matemos más Vamos a ver Cómo ha quedado la cosa Vamos a cargar Y descargar ¿De acuerdo? Venga Bueno compañeros Vamos a probar Ya estamos aquí Vamos a ver Qué tal Ha ido esto Seguramente No va a ir bien Seguro Porque No las tengo todas Veis Vamos a separarnos Un poquito más Pero creo que Lo estoy haciendo Demasiado cerca A ver Ah Sí, va bien Sí Hay que apartarse más ¿Vale? Y ahora Vamos a ver Si se descarga Patatas Está más allá Cerca de ahí Bien Funciona Funciona Todo va bien ¿Veis? Aquí sale bien ¿Por qué ahí No me sale Con el ¿Eh? Aquí me sale Maja Aquí no me sale Tostura Sí Ya está Ya Ya está Ya metí Lo que pasa Hay que meterle Más para dentro Vamos a repetir Le voy a meter Un poquito más Hay que modificar Ciertas cositas Por lo que veo A lo mejor Cuando estemos ahí Pues apartarlo más O lo que sea Eh, toma Ahí se aumenta Pero me falta La textura Vale Bueno chicos Ya lo veis Funcionar Funcionar Funciona Luego si Si queréis Que el disparador Se haga más Lo apartáis Y aquello Que es el cuadrito Que es el cuadrado abajo Pues lo apartáis más Pero la norma general Eh, es así ¿Vale? O sea Ya sé que no funcionaba Vamos a ver ¿Veis como sí funciona? Lo que pasa Que la metía Demasiaba abajo Eh, eso va Como la sedanins Bien Os voy a decir Que ha pasado Me voy a bajar Veréis He hecho He hecho El vídeo Cuando he ido He venido aquí Esa segunda es que vengo Que aún lo tengo que borrar Y todo el otro He venido Y no me cargaban Porque Seguramente Que es esto Pasaba demasiado Por debajo Tenía que apartarme Un poco más Y luego He vuelto a venir Y luego Los he metido Un poquito más Por dentro Ves que Ves que Que sale Es aquí arriba Clavando Imagino que no es necesario Que lo metamos Tanto para dentro Lo que pasa Que lo he hecho yo Porque pensaba Hostias Es que a lo mejor Necesito estar más para dentro Y por eso No me descargaba No, lo que Ahora me he dado cuenta Lo que hay que apartarse más ¿Vale? No me metes Debajo Apártate un poquito más Del sin fin Y ya te cargará Y Y había algo Algo Que hacía que Se me atascaba Se me quedaba Se me atascaba El juego Veréis Eh He vuelto a poner Todo bien plano ¿Eh? ¿Sabes que he hecho un agujero? No Lo he vuelto a poner plano No sé para qué es Pero en verdad Te digo una cosa Aquí Mira Están todas ¿Vale? Queda bien O sea No hagáis los agujeritos No Mejor que no Porque algo pasaba No me iba bien Ni el juego Algo pasaba Algo raro pasaba Y No es ¿Vale? Pasad de hacer los agujeritos Y os irá mejor Bueno A ver Trasladar eso Trasladar aquello Marca Lo mueves Donde te da la gana Esto de aquí Lo mismo La granja De las gallinas Ya sabéis Cómo va Normalmente esto Me parece Esto es todo un conjunto ¿Eh? También Con las casetas Además se va Todo junto ¿Eh? Me parece Los árboles No pero Los demás Las casetas Hasta los comedores Me parece que se van Juntos Si no Oye Pieza por pieza Y ya sabéis Cómo se hace Lo de las gallinas Ya lo hemos visto Las gallinas Vaca ovejas Como se trasladan Un sitio Otro La gasolinera Esto es normal El pajar También lleva Su disparador Como aquello de ahí Como las patatas Las papas Eso es lo mismo ¿Eh? Y ya está Es que Es que ahora Vamos a hacer Lo que es Quitar Todo esto A las vallas Además Meterlos a un punto A una punta Del mapa Luego Lo vamos a apanar Y luego Vamos a ir metiendo Ya montando Pues voy a hacer un mapa Próximo vídeo Es hacer un mapa Va a ser Y aquello No Aquello era modificar Un mapa Ahora vamos a hacer Un mapa ¿Vale? O sea Aquello Haciendo un poquitín Nada más Pero es que Me jode Porque Me estaba pensando Yo digo Hostia Es que voy a estar Tocando tanto trabajo Y tanto 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 Por el otro Y no es mío O sea No lo puedo presentar Como nuestro ¿Vale? Vamos a hacer un mapa Nuestro Este Y que sea nuestro Y que sea de Nuestro farming ¿Vale? Venga coleguitas Espero que os haya gustado Hasta el próximo vídeo